¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar jugando What the Fish y vamos a ver qué tal está esta vaina. Tenemos por acá luego luego una tiendita. Ahí puedes comprar nuevas armas parece ser y mejorar las que ya tienes. Acá podemos comprar monedas y gemas pero si le metes feria. Misiones, por aquí algunas misiones que podemos cumplir. Por ejemplo eliminar 10 enemigos, agarrar 10 mil monedas, cosas así. Training, a ver. Ok, un mapita de entrenamiento por si quieres practicarle machine para que le agarres la onda. A ver. Hola. Ok, no sé por qué está tan abierto el campo de batalla pero bueno vamos a salirnos. Nosotros queremos ir al combate puro y duro. Vamos a darle acá en combate. Los escenarios van cambiando. Ya había jugado yo antes uno así pero eran otro tipo de monitos. ¿Quién sabe qué tipo de monitos eran? Bueno, aquí la cosa es que nuestro monito salta y se puede colgar como Spider-Man o quedarse pegado a la pared, por ejemplo. Ahí mira. ¡Ah, perro! Y la idea pues es dispararle a los enemigos, obviamente. ¡Salta! ¡Cuidado! Apunta solito, tú nada más encárgate de... ¿Por qué no puede mi monito columpiarse? Apunta solito, tú nada más encárgate de disparar y el monito solo hace lo del resto. ¿Eh? ¿Por qué no recogí esa vaina? Ándele, ándele. Cuidado. Ahí hay algo. Eso. ¡Oh, esto es una escopeta! ¡Este es de cercas! ¡Pum! Aquí lo tienes. ¡Pum! ¡Ándele! ¡Oh, ahí hay algo, ahí hay algo! Espérate, ahí hay algo, ahí hay algo. ¿Qué es eso? Municiones, escopeta. ¡Oh, la bestia! ¡Pum! ¡Vuelalo, vuelalo, 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 compadre! ¡Vuelalo, compadre! ¡Oh, también trae escopeta! ¡Ándele! ¡Oh! Está bueno, eh. Está rápido y bueno. Ok, Nichare. Vamos a darle continuar. Ese era el capítulo 1, creo. Digo, nivel 1, nivel 2. Vamos a elegir dinosaur... dinosaur blaster. Vamos a elegir dinosaur blaster. Vamos a elegir dinosaur blaster. Mira, aquí hay portales de teletransportación. ¡No, no me vayan a quitar mi dinosaur blaster! ¡Ah, el dinosaur blaster es como ametralladora! ¡Oh, está buena, eh! ¡Ándele, papi! ¡Ándele, papi! ¡Ándele, papi! ¡Ándele, papi! ¡Ándele, papi! ¡Ándele, papi! Lo cargó el payaso. Ahí viene ese. Ahí viene ese menso. ¡Pum! 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 ¡Vámonos para tu casa, nene! Fue muy fácil esta. Por cierto, amigos, si se lo preguntaban, no tenemos soporte para Justin, así que... Tenemos que jugar con el Tausch. Vamos a elegir... Dinosaur blaster. La verdad es que me gustó la ametralladorcita esta. A ver, aquí hay un portal. Ah, no. Esa es la salida de un portal. Mira, este sí es un portal. Dale, 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 dale. ¡Eh! ¡Me cambiaron de arma! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Me quitaron mi arma! ¡Me quitaron mi arma, banda! Vamos a subir aquí. Ahí había algo y ya no está. Bueno, ya traigo escudito, por lo menos. Vamos a buscar algo de arma. ¡Ah! Aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay una escopeta. Vete por ahí, por el portal. Sí, aquí hay escudo, aquí hay escudo. ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Me salí! ¿A poco si te sales vales que eso? No sabía eso. ¡No! ¡Mónica! Bueno, no importa. Continuar. Estamos en level 3. ¡Oh! ¡Me cambiaron el escenario! Aquí empezamos con todo, mira. ¡Tres, dos, uno! ¡Fight! ¡Oh! Esto se da vueltas. ¡Oh! Ya se dio toda la vuelta. ¡Cuidado! ¡Ahí se lo tenemos ya! Tenemos a esos dos. ¡Oh! ¡Sí me hicieron daño, eh! Ah, me quedé sin balas Oh, me zambuteó Me zambuteó dos balazos Este hacker Cuidado Cuidado, hay que agarrar algo de arma que está ahí Ahí la vi, ahí la vi No, baboso Ahí está, ahí está, ahí está Con todo y escudo y toda la cosa, ya traigo arma Sí, ya traigo arma, ya traigo arma Ok, ah, sí, sí, lo destruí Lo destruí, ándeles Ese me costó un poquillo más, eh Pero todo bien, todo bien Continuar, yo creo que ya casi consigo Una de las recompensas Creo, no sé Ahora me la voy a rifar con revólver Se ve que revólver está lenta Pero se me hace que si les das uno Con uno que les des Con ese tienen, se me hace, a ver Vamos a intentar darle a ese menso Ándale No, pues fíjate que no hace tanto daño, eh A ver eso que está ahí, eso que tanto daño hace Ah, pues es la misma que traigo Uh Vamos a agarrar eso No, me eliminaron No thanks Vamos a ver si ya tengo alguna de las recompensas Home Misiones, sí, mira, ya completé esta Completé esta No puede ser que me falte la de los 10 enemigos Me faltan 2 Puedo mejorar mi arma Shop Weapons Aquí mira, upgrade 2000 a la bestia Vamos a mejorarle el damaje Ok Más damaje Todo en damaje Le voy a meter Vámonos Dinosaur Íralo Ahí está Todo en damaje Y fire rate Le voy a Ah, no tengo coins Me los gasté ya Mira, eso cuesta Ah, acá hay más armas No me había dado cuenta Yo pensaba que nomás había esas 3 Oh, son bastantes Y ya me gasté todo el dinero En mejorar mi Dinosaur Bueno, espero que mi Dinosaur sea Una maravillosa jugada Jálense perros Aparezcanse Spawneen 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 perros Hola Hola bestia Si es dañina Si hace buena Buena cantidad de daño Ya con esto me gané Las otras 2 misiones Ya las completé Creo No, Dinosaur la dejé bien chetada Así que me voy a seguir con Dinosaur Por supuesto Hay que esperar Que aparezcan los enemigos Ching Ching Cuidado Ándele Ahí está el otro Ahí está el otro Ándele Eh, me queda uno Ahí está, ahí está Ahí está Con esto soy Voy en pura riatiza Ándele Dó más de un tirillo Y se lo cargó el payaso A ver, vamos a recoger las Las 2 misiones que cumplí Para que me desbloqueen más Ah, no Tengo que ver anuncios Para desbloquear el resto De las misiones Como quiera conseguí 7000 pavos Buena Buena cantidad de lana Aunque igual no completo Ni esa que cuesta 17000 Ya la completaría En realidad Pero mira Para que Si podemos Seguirle subiendo El damage a esto Para que sea Ultra dañina Fire errate Fire errate Completo Otro de fire errate No, ya la dejé Chetadota Oh, espérate ¿Qué es esto? Skins Ah, no Es para cambiar de armas Aquí mismo Vamos a darle play Y Nivel 6 Siento que los voy a hacer De agua Con mi dinosaur blast Porque Ya está chetadota Véngase, vámonos Véngase, vámonos Ahí está De uno Vámonos Vámonos Fácil Bueno amigos Saben que yo por acá Voy a dejar este gameplay Espero que lo hayan disfrutado Si les gustó Pueden dar un like Si no les gustó Dislike Nos vemos en la siguiente Amigos Cuídense Chido La vimos Ánimo Bye Chido 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 Chido